6 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente provocado por un transmetropolitano sobre la avenida Universidad, donde arrastró dos vehículos en movimiento y chocó contra otras dos unidades más que se encontraban estacionadas. Cerca de las 7 de la mañana, cuerpos de emergencia fueron informados sobre la brutal colisión frente a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde la unidad marcada con el número 25 se desplazaba en exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del volante de su conductor para luego embestir a un auto compacto tipo Chevy color rojo, así como un Zuru que arrastró por espacios de varios metros. La unidad sin control continuó con su frenética carrera, estrellándose contra una barda que derribó y dos camionetas estrelladas, tumbando de igual forma un transformador, poniendo en riesgo a quienes ahí se encontraban, debido a los cables de alta tensión, aprovechando la oportunidad para darse a la fuga el imprudente operador. Debido al encontronazo, tres pasajeros de la unidad del transporte público resultaron lesionados, al igual que los ocupantes de las otras dos unidades, por lo que varios vehículos de emergencia se trasladaron hasta el lugar. Aún conmocionada por lo ocurrido, Yuri Yacalcaño Calderón narró lo siguiente. La verdad, ni vi nada, o sea, ya nada más cuando vimos fue el impacto y que se fue a estrellar allá, más nunca sentí que venía duro el transbus ni nada, o sea, todo tranquilo. ¿Quién la auxilió a usted? Ahí entre todos nos bajamos. ¿Venía yendo el camión? Pues más o menos, venían algo de pasaje. ¿Sí? ¿Usted de dónde viene, perdón? De la manga. ¿De la manga, venía en el transbus? Sí, voy a mi trabajo. ¿Su niña está bien? Sí, estamos bien, gracias a Dios. Ya nos revisaron y todo está tranquilo. De igual forma, el comandante del departamento de peritos señaló que aún se estaban realizando los peritajes correspondientes para determinar la responsabilidad. Pues hasta ahorita estamos haciendo las investigaciones porque ya que el conductor de los vehículos salieron lesionados y el del transbus salió a la fuga, entonces estamos levantando los primeros indicios de los hechos que sucedieron. ¿Cuál es el primer reporte que tiene? Tenemos involucrados cinco unidades, cuatro pequeñas y un transbus metropolitano. ¿Posible causa del accidente? Parece que es la velocidad. Podemos deducir que es velocidad por la dinámica y magnitud de los daños. ¿Posible es responsable? Todavía no tenemos ese dato. No, no, ese es muy pronto para tener un dato así. ¿Lesionados? Tenemos aproximadamente seis lesionados. Informó. Para Grupo Presente Multimedios, suele sureste, Adrián Chang Hernández. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.